Esta es una fiesta haciendo en Buenos Aires, en la fiesta popo que les quiero ver bailar, dice. Vente, no se te prende a fuego la mente, la curiosidad se haga más fuerte, no te empuje a probar de una vez. Siente, siente, si el lugar no tiene precedente, no se puede bailar en el intooccidente, no te puedes quedar. Bien fuerte. Como se siente, caliente, caliente. Hasta esta loca delvina, me hace que te alucina, el boli va a ser pecho más, se muestro que me quise ver. Yo solo la noche, quiero pensar sin verdad, déjame dejarlo acá, porque yo quiero mucho más. Toda la noche, quiero besar su boca, déjame dejarlo acá, porque yo quiero mucho más. A ver cómo baila la gente, el reloj y el agua al diente, y dígame cómo se siente, caliente, caliente. A ver cómo baila la gente, el reloj y el agua al diente, y dígame cómo se siente, caliente, caliente. A ver cómo baila la gente, el reloj y el agua al diente. A ver cómo baila la gente, el reloj y el agua al diente. Caliente, caliente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.